En la misma plaza donde vieron y sufrieron la derrota ante Costa Rica, esta vez celebraron a lo grande. Así gritaron los uruguayos en Montevideo el primer gol de Luis Suárez en Sao Paulo. Uruguay sufrió para derrotar a Inglaterra por 2 a 1. Wayne Rooney marcó un gol en el minuto 75 y los celestes comenzaban a preocuparse. Pero Suárez, que jugó con problemas físicos, reapareció 5 minutos antes del final para sellar una victoria vital para su equipo. Somos uruguayos y estamos acostumbrados a salir, a esperar resultados, a quien gana, a quien sigue. Siempre que nada nos remamos de atrás, como siempre, con todo uruguayo, con todo uruguayo. Tras un mes de baja por una operación de rodilla, Suárez cumplió con las expectativas en su retorno y revolucionó a un equipo duramente cuestionado por su derrota en la primera fecha. Es que a Uruguay cuando el favorito le cuesta. Cuando vamos a hacer la difícil, siempre sale esa garra, esa mística uruguaya que nunca nos permite perder. Uruguay hoy demostró que tiene mucha garra, mucha calidad y un jugador como Suárez, que es el número uno del mundo en este momento. Uruguay igualó momentáneamente con tres puntos a Italia y Costa Rica, que se enfrentan el viernes en Recife. Inglaterra quedó casi sin opciones de clasificar. Así, Suárez le devolvió la esperanza a un país, haciendo el partido que siempre soñó en un mundial.